hola hola bienvenido a mi canal clayner blog y en este vídeo te voy a mostrar más de 50 photocards te las iré mostrando una por una así se ven por la parte de atrás hay muchos modelos entre ellos horizontales verticales también grupales y de subunidad recuerda que si eres de méxico todos estos productos y demás que veas en el canal los puedes conseguir en la página de facebook e instagram selva store es una tienda online la cual hace envíos a toda la república mexicana y también entregas personales en algunos puntos de la ciudad de méxico en la caja de descripción te voy a estar dejando los links para que vayas cheque su catálogo y puedas conseguir y armar tu propia colección de photocards si te gustó este vídeo no olvides darle like y suscribirte próximamente voy a estar subiendo más vídeos en relación a diversos grupos de kpop en la caja de descripción Gracias. 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 Gracias.